Buenas tardes, 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 Buenas tardes. Espero que os haya gustado el canal, y en el canal de este video, nos vemos en los comentarios. En el canal de este video, por ahí el colega de estas preguntas, el colega Barak, preocupa con el contrato de transfer, el problema. Y en el canal de este video, nos vemos en el próximo video. Pero nos vemos en el próximo video, por eso, por eso, por si no, por si no, por si no, por si no, por si no. en el que nos gustan y nos gustan y nos gustan y nos gustan más participación en el que se nos gustan y nos gustan mucho podemos agradecer a todos y tenían que tener conocimiento de los recursos para que se puedan comprender y cuando se mueve el contrato y se mueve el transfer se puede hacer y cuando se mueve el contrato y se mueve el transfer dependiendo de los patrones de la casa, los patrones se preocupan en el servicio o en el consejero de la parte de Nudung Buninian para transferirlas y el problema es que mi amigo, como un colega barato, se dice que el contrato de transferirlas de 5 las cosas que nos ayudan a ser transorba timor entonces nos ayudan a ser así y nos ayudan a ser prelim training. Entonces, en primer lugar, nosotros nos ayudan a las personas que nos ayudan a ser ocupado de servicio y a las horas que nos ayudan a ser. También nos ayudan a ser que se hagan servicio en el tiempo de la hora y de la hora y de la hora que se hagan a la hora segundo yo quiero hacer una historia para que me salga de casa en el tipo de mayoría de las personas que tienen cultura si me salga de la historia, me salga de la historia si me salga de la cultura también están abiertos, los pasos de la familia, los pasos que están de acuerdo con su familia y que también están en transporte de tiempo y ahora, eso es lo que tiene que decir que los pasos de familiares de familia y que nos nos parecen en el mundo y ahora depende de nuestros pasos Y adiós.